Hola, dígase mujer y ya están dichas todas las virtudes. En esta emisión abriremos archivos muy especiales que tienen en la mujer a su verdadera protagonista. Si estás listo, dame un clic y estamos conectados. Una mujer. Sencillamente así titularon sus realizadoras el siguiente testimonio. Duras verdades nos cuenta la profesional delante de la cámara. Es este un multipremiado audiovisual inscrito en la historia de Tunasvisión y su defensa a nuestra condición femenina. Mi infancia fue feliz. Mi infancia fue realmente feliz. Crecí en Manatí con una familia muy respetada. La gente quería mucho a mi familia. Personas muy queridas y que además constituían una especie de símbolo por lo que culturalmente representaban. Y fui realmente feliz. Muy feliz. Las veces que me he puesto a pensar sobre este tema, lo primero que recuerdo es a mi familia remarcándome constantemente cómo debía expresarme, cómo debía proyectarme, cómo debía cuidar mi imagen, porque los negros siempre somos más juzgados que los blancos. Tenía que arreglarme bien todo el tiempo, tenía que andar limpia, porque si fuera un blanco y anduviera desaliñado, no se notaba tanto. Sin embargo, si era una negra, iba a ser una negra churrosa, así mismo me decían. Tuve que empezar a procesar ese tipo de instrucción, a decodificar eso que me estaban diciendo y a mirarme, y por supuesto que me preguntaba cuál es la diferencia. Una manera de ofender era con el pelo, y no es pelo. Yo no tengo pelo, yo lo que tengo es pasas para las personas de otro color, incluso dentro del propio espacio familiar, te hablan como de pasas todo el tiempo. Que si tienes esas pasas, que si las pasas, caballero, es pelo con otra textura, con otro, tal vez con otra dureza, con otra flexibilidad, con otros rizos, no sé, pero es pelo. Y me marcó, por supuesto que me marcó, porque imagínate, desde la familia me están diciendo que existe una diferencia, que me van a marcar socialmente con una diferencia, y cuando llego entonces a la calle, me encuentro que si realmente esas diferencias existen, lo primero que yo hago es empezar a armarme contra esas diferencias, y comenzar una lucha. También nos dicen que los negros son brutos, que desconocen, que suelen ser los, o sea, los que menos se preparan culturalmente. No era mi caso, tampoco lo he considerado siempre una generalidad, pero me pasó porque llegaba una escuela élite, y la realidad era que nosotros éramos solo seis negros entre más de 500 estudiantes. Y uno se preguntaba en ese momento, ¿y por qué? ¿Por qué tan pocos? Que hubiesen algunos que me dijeran que qué clase blanca se había perdido en mí. Y, por Dios, eso era más que un insulto, para mí era yo, y logré coger la carrera que yo quería. Me fui afortunadamente a estudiar a Santiago de Cuba, que me encanta, y ahí entonces las tunas quedaba atrás con muchos conflictos de racismo. Empezaba a vivir todavía desde la adolescencia, pero empezaba a vivir mi historia con otros matices. En Santiago de Cuba viví una etapa fenomenal. Fueron cinco años geniales de vivir, como lo califiqué en ese momento, en libertad. Porque personalmente era valorada por lo que era, por la muchacha que era y por la mujer que me comencé a convertir entonces. Y, bueno, ya ahí, cuando terminaron mis cinco años de estudio, fui ubicada en la televisión. Vuelvo a enfrentarme a todos los conflictos que había dejado atrás, felizmente cinco años atrás, porque el recibimiento fue qué bueno que te ubicaron en la tele. Ahora se nos va a oscurecer un poquito la pantalla. Y ya empezaba a chocar entonces con los códigos estéticos de la gente, con lo que están acostumbrados a ver aquí, como nosotros solemos decir a veces, querían blanquear mi imagen. Aquí, en este espacio, encontré lo que vi en primer momento como el amor de mi vida. Aquí encontré a la pareja que luego se convirtió en mi esposo, con muchos, pero muchos conflictos de por medio. porque él es blanco. Lo más difícil de asumir la relación no fuimos nosotros. Nosotros nos complementábamos, nos entendíamos bien, nos funcionábamos químicamente bien, pero entonces estaban todas las personas que veíamos como detractores. Y en el trabajo muchos se preguntaron por qué esa elección, pero estaba entonces la otra parte, la de la familia, donde no se expresaran, el que no se expresaran abiertamente en contra de esa unión, no significaba que no mostraran su recelo, su reproche, porque hay muchas maneras de mostrar la negación que uno tiene cuando algo, ante algo. Y no se quedaba solo en la familia. Incluso vecinos me decían de cómo convencían a estas personas que estaban en desacuerdo de que lo importante no era mi color. Este es Samuel, este es mi hijo, mi mayor tesoro. Nació de esa unión de blanco y negro. Un niño que creó muchas expectativas entre las personas, porque es una pregunta que la gente se hace siempre. ¿Cómo va a ser? Y es así. Un niño maravilloso, no importa el color que tenga. Sin embargo, a mí como madre sí me ha preocupado siempre qué va a pasar con su formación cultural en este sentido, porque tiene dos mitades de familia que de algún modo sí tienen el lastre social, porque definitivamente el problema del racismo yo siempre he creído que está subyacente, en las culturas familiares. Y él va a tener que descubrir como yo qué cosa es lo más importante. Y yo pienso que lo más importante siempre va a ser el ser humano. Mi miedo, bueno, por supuesto, es que se convierta en alguien que vaya a discriminar o que no se reconozca como negro, que para mí lo es, porque lo tiene en la sangre. mi hijo es Samuel, es Samuel Patrick, y es lo que va a ser igual que yo. Pienso que nunca más me voy a ver como negra, o como negra clarita, o como negra no charol, delante de él, ni delante de nadie. Yo sencillamente soy una mujer. La fuerza de una madre trasciende cualquier dimensión. Para entenderlo, basta caminar la senda de Alicia. La necesidad de reafirmar la intensidad nacional. Esa identidad nacional. Mi nombre es Alicia Pérez Rodríguez, curso el tercer año de comunicación social, y tengo 54 años. En esta segunda etapa, he tenido el privilegio que nos da la revolución de estudiar en todas las modalidades que existen, especialmente en el prevocacional Luis Urquiza Jorge, donde tuve el apoyo incondicional de los profesores, estudiantes, de la dirección del centro. A veces me ponía el uniforme, otras veces no, porque para ellos yo era la alumna especial de allí. Una vez terminado el 12 grado, decidimos que la carrera iba a ser nuevamente comunicación social. Y ahora vengo todos los días al aula, me siento, estudio, y los sábados cada 15 días también recibo clases en la conformación de una doble modalidad, una modalidad especial para mí. Con los años tuve un niño que nació con problemas de salud porque en el embarazo hice una diabetes que le afectó a él y desde esa etapa hasta ahora lo que he recibido es mucho apoyo. Joandro, que nació hidrocefálico, con situaciones muy difíciles, con riesgo para la vida, hasta que fue mejorando. Joandro pertenecía y aún pertenece porque se le da atención a la enseñanza especial. Esa enseñanza especial requiere del estudio hasta el noveno grado. De ahí hay que incorporarlo si la familia decide a una escuela de oficio. Joandro hizo total rechazo a esa escuela y encarecidamente requirió de que siguiera dándole clases. Ya a ese nivel no hay maestros ambulatorios. Y entonces tuvimos que recurrir a la Dirección Provincial de Educación, el cual le hicieron un diagnóstico y aprobó para que fuera ingresado al IPVC. En el primer año fue con atención diferenciada, un momento de adaptación donde los profesores iban a la casa, le daban clases, de rato en rato lo llevábamos a la escuela. Pero él se enamoró tanto de la escuela, de sus estudios, que ya a partir del once no grado comenzamos a ir todos los días de rato en rato y ya luego fue totalmente un estudiante más allí, conjuntamente conmigo, claro. Pero mucho más difícil fue el tránsito hacia la universidad, por lo que tuve que ir para La Habana, hacer varias gestiones en el nivel superior hasta que por fin, después de 15 días de trámites por allá, logramos que el Ministro de Educación al fin le concediera a Joandro la aprobación aquí en la universidad con adecuaciones especiales también. Yo permanezco con Joandro casi todo el tiempo, especialmente en el aula y en la escuela porque tiene limitaciones al escribir, escribe muy lento, con muchas dificultades y por eso yo cojo las notas, escribo todas esas cosas, cojo resúmenes de los libros para que sea más factible su estudio y su resultado académico. Disfruto muchísimo la instancia en la universidad. He tenido como la segunda etapa de la adolescencia visitar muchos lugares históricos, recorrer muchas ciudades que no había conocido. Joandro es un guerrero, simplemente yo soy la que le sostengo a veces la espada para que él pueda seguir adelante. Teresa, ella es la alegría y el poder porque sus manos construyen, fundan. Muchos se asombraban por decir ¿Cómo tú una mujer albañil? Digo, sí, ¿una mujer albañil? ¿Por qué no? Si hay hombres albañiles, ¿por qué no puedo ver mujeres? Pero si yo sé trabajar igual que ustedes y quizás más que ustedes. Yo opté por este oficio porque desde pequeña mi mamá siempre quiso hacer su vivienda y no podía. Y entonces con el tan justo el tiempo yo crecí, cumplí los 17 años y cuando cumplo los 17 años yo siempre quise empezar a trabajar. Y entonces comencé a trabajar en el correo de aquí de la provincia de las Tunas frente al parque Vicente García vendiendo sellos, pasando giros, pasando telegramas y entonces ya cuando regreso por la tarde para la casa me entero con mi papá que había un curso de enchapadora en la base de apoyo en La Loma. Eso pertenece a la microbrigada social de servicio a la vivienda. Entonces yo opté por el curso de enchapadora y dije bueno, si es enchapadora es albañilería y si es albañilería yo hago la vivienda de mi mamá. y comencé el curso en enchapadora éramos 68 mujeres muy trabajadoras muy anegadas y entonces ya de las 68 quedamos 10 de las 10 quedamos 4 y de las 4 quedé yo sola hasta la fecha que todavía me encuentro trabajando en el micón de esta provincia de las Tunas. yo he participado en muchas obras memorables como la Plaza Martiana Los Cabildos la Plaza de la Revolución la Escuela de Instructores de Arte Rita Longa también participé en el Plan Vivienda aquí en la provincia de las Tunas aquí en el proyecto de cuartería aquí en Ramón Ortuño 94 también aquí en la Ángel Guerra esquina de Avenida Cementerio que ahí también fue un proyecto de comunidad porque en sí donde yo he trabajado siempre y me he dedicado toda una vida ha sido al proyecto del Plan de Vivienda donde siempre y siempre he aportado mi granito de arena. La obra que me marcó a mí fue la Plaza Martiana donde tuve el placer de enchapar todo el piso donde está la aguja solar la única plaza en el mundo que existe aquí en la provincia de las Tunas la tenemos todos los tuneros donde ahí fue la inauguración del día 23 de marzo del año 1995 donde fue fue la conmemoración del centenario de nuestro apóstol José Martín ahí nuestro comandante Juan Almeida Bosque me entrega un cuadro de José Martín y me da un beso en la mejilla y me dice usted es albañil le digo sí dice igual que yo y me da otro beso en la otra mejilla y cuando ya vamos bajando que vamos un poquito más abajo me dice una compañera que se encuentra allí ay te dio dos besos y digo sí para eso me lo gané yo recuerdo eso como algo que me marcó que me llegó al corazón porque siempre trabajé con el deseo de cumplir pero nunca pensé que llegaría el momento donde el comandante de la revolución me fuese a entregar un estímulo y darme un saludo y para mí eso ha quedado muy marcado en mi corazón puesto que ya él no se encuentra entre nosotros y yo guardo ese recuerdo mientras viva el momento que tuve que enfrentar pasando el transcurso de la bañería fue el de ser madre donde a mí no se me hizo muy difícil el parto porque ya acostumbrada a ser fuerte activa me fue fácil los dolores son un poquito pero no lo enfrenté bien con gusto con placer porque la dicha de ser madre no todos no las tenemos pero hay mujeres que les dificulta mucho el parto pero a mí no a mí me fue muy bueno yo cuando salgo de mi casa que voy para la obra voy dedicada a mi trabajo puesto que mi trabajo yo le tengo mucho amor y cariño y me gusta mucho porque desde que nací siempre fui muy activa pero al pasar de los tiempos cuando ya yo me hice albañil siempre me dije hay una mujer albañil si, por qué no si hombres construyen por qué las mujeres no podemos construir si Fidel nos dio el derecho igual tanto al hombre como a la mujer y entonces dentro de muchas dificultades yo me levanté pero siempre me levanté por la fuerza de voluntad por el amor por el deseo siempre de cumplir y seguir para adelante entré a la obra y me llamó la admiración que la mujer estaba clavando un clavo como si fuera un hombre con la fuerza de un hombre empezamos ayuda en la peza martiana y la compañera echapando allí entonces yo me mencioné que la única mujer que estaba sacando entre tantos hombres entonces yo pregunté ¿esa mujer que hace qué? dice no esa mujer es la única constructora que hay entre tantos hombres me parece normal que una mujer esté trabajando igual que un hombre porque tienen el mismo derecho el hombre que la mujer la compañera Teresa trabajaba con nosotros a pie de obra la misma función que hacíamos nosotros la desempeñaba ella estuvo dirigiendo brigada con nosotros allí los hombres la respetaban mucho por su forma de ser el trato que tenía con nosotros y nosotros a la vez cuando nos dirigíamos ella por cualquier problema ella nos sacaba con su idea hacer la cosa bien en la obra ella se desempeñaba al igual que nosotros ella lo mismo cogía el picacho que botaba la arena también tenía fuerza de voluntad siempre he trabajado sin mirar horas sin mirar días sin mirar nada porque siempre he pensado en mi revolución en mi provincia y que en el día de mañana cuando ya yo sea una anciana por donde quiera que pase diga miren aquí estuve las manos de Teresa aquí trabajó Teresa ese es mi orgullo muchas personas se asombran porque están esperando una mujer albañil dicen bueno dicen estamos esperando la mujer albañil la mujer albañil como que una mujer albañil si Teresa Teresa pero bueno y cuando vemos que llega Teresa a la casa porque nosotros pensamos que son que Teresa es una mujer alta fuerte grande no cuando Teresa llega que dicen es usted Teresa digo si soy yo Teresa y así tan chiquita digo si así chiquita pero grande y fuerte de corazón si porque no puedo ser albañil ya yo llevo ya casi 30 años en el sector de la construcción donde me enfrentaba a muchos retos y a muchos sufrimientos que llevo durante estos largos años construyendo aquí mi provincia de la Astuna porque no entiendo que siendo mujer me hayan marginado tanto cuando llegó una misión a la empresa de la microbrigada social servicio a la brigada en el año 2006 donde ya todos los compañeros fueron fuimos unos cuantos elegidos entre ellos me eligieron a mí como trabajadora de la albañilería ya después de nosotros haber llenado todos los documentos haber hecho todos los papeles citan a una parte de los muchachos que ese contingente fue para La Habana trabajar después que ellos regresan yo me quedo esperando y digo bueno dentro de poco será la otra la otra brigada que puede salir pero no nunca esa brigada llegó a salir en esa brigada estaba yo y entonces cuando un día me dice Teresa te citan para la provincia que vayas a presentarte allá yo voy a la provincia me llaman para la oficina del compañero de recursos humanos y el compañero de recursos humanos me dice Teresa tengo una noticia que darte pero sé que no te va a gustar digo ¿qué noticia me vas a dar? me dice que ya tú no puedes ir a la misión a cumplir España y digo ¿y por qué no? puedo ir a construir si he trabajado durante 20 años trabajando aquí en la albañilería sin condiciones ¿por qué no puedo ir a España a trabajar? dice no porque no hay condiciones para ti le dije ¿cómo que no hay condiciones para mí? si Celia Sánchez Vilmes Pee Mariana Grajali pelearon en la guerra y nunca tuvieron condiciones hicieron la revolución nos liberaron a todos nosotros ¿por qué yo con mi cuchara no puedo hacer revolución? antes yo recuerdo que cuando cuando estaba muebles escolares al mencionar uno de los microbrigadas que existían existían mujeres cabilleras albañiles pues nos esperamos que para el futuro nuevas mujeres se incorporen al sector de la construcción y así hacer nuevas microbrigadas o nuevas rigadas donde ellas puedan dar a conocer todo lo relacionado con lo que son capaces de hacer y de construir Teresa la única mujer y orgullo para la agrupación de mantenimiento constructivo que nos representa hoy en la actualidad pero que un poco que la mujer ha sido marginada discriminada porque hoy en el sector de la construcción no contamos con el apoyo de esas compañeras que la mujer cubana toda la vida ha sido digna representante de la sociedad cubana y eso hay que revitalizarlo si hay mujeres que pueden ser albañiles pueden haber más mujeres albañiles porque inclusive a mí me aprobaron un curso para mujeres enchapadoras que se hicieran albañiles pero hasta la fecha no se ha realizado la autorización me la dio también el gobierno que podemos empezar por ahí captar mujeres hacer las albañiles como yo porque la mujer en la obra le da un toque esencial a la obra es más cuidadosa es más limpia le presta más amor a la obra y cuida más el recurso y todo lo de la obra Teresa estará en el sector de la construcción hasta que ya me retire puesto que no pienso dejar de estar en la construcción pero sí me gustaría que mujeres ingresaran al sector de la construcción porque la albañilería es bonita no es fea y quisiera que no fuera yo la única que me quedara quisiera que la juventud que viene ahora opten también por ser enchapadora porque el enchape y el trabajo de la albañilería no es feo es un trabajo bonito y duradero y estará por toda la vida no olvides dejarme tus comentarios nos vemos el próximo martes sé puntual y ¡Gracias! ¡Gracias!